La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre las aras escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua En vistiendo al ver Que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche el amaná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Lo bañan de plata Y el torito que es bravío Y de casta valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y el rocío de las flores Le lavaban la cara Le lavaban la cara Gracias por ver el video.